Buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros. El pintor que yo decidí hablar de, su nombre es Francisco Goya y él es un pintor español. Pero primero quiero hablar del pintor Benito Quinquela Martín. Del video que vi en Israel, yo no lo conocía a este pintor de Argentina, me parecieron sus obras muy bonitas e interesantes. Una de las cosas que más me gustó del video fue que él no solo se interesaba por Dura, pero también por todas las personas. Me gusta cómo él ayudaba a la gente pobre y cómo se preocupaba que hubiese escuelas para la gente más pobre y sí, me encantó él mucho. Un pintor español. Pero primero quiero hablar del pintor Benito Quinquela Martín. El video que vi en Israel, yo no tenía, yo no lo conocía a este pintor de Argentina. Me parecieron sus obras muy bonitas e interesantes. Una de las cosas que más me gustó del video fue que él no solo se interesaba por Dura, pero me gustó también por todas las personas. Me gusta cómo él ayudaba a la gente pobre y cómo se preocupaba que hubiese escuelas para la gente más pobre y sí, me encantó él mucho. Francisco Goya nació en el país de España en 1746 y murió en el país de Francia en 1828. Cuando él estaba viviendo en España, él se convirtió en uno de los más famosos pintores de su época. Incluso él pintaba a la familia real como a todas las personas que eran muy ricos durante ese tiempo. Francisco Goya nació en el país de España en 1746 y murió en el país de Francia en 1828. Cuando él estaba viviendo en España, él se convirtió en uno de los más famosos pintores de su época. Incluso él pintaba a la familia real como a todas las personas que eran muy ricos durante ese tiempo. En 1789, Francisco Goya fue nombrado el pintor de la familia real de Carlos IV. Por lo tanto, él tenía que pintar a cada una de las familias reales. Una de sus grandes obras maestras fue cuando está pintando a toda la familia. Y en esta foto tú puedes ver como Francisco Goya también se pone un autorretrato de él al lado izquierdo, atrás. Tú lo puedes mirar. Era un gran crítico de la familia como pueden ver. Que pintar a cada una de las familias reales. Una de sus grandes obras maestras fue cuando está pintando a toda la familia. Y en esta foto tú puedes ver como Francisco Goya también se pone un autorretrato de él al lado izquierdo, atrás. Tú lo puedes mirar. Era un gran crítico de la familia como pueden ver. Aquí Goya pinta a la duquesa Alba, que es la hija de Carlos IV. Y dicen que él y la señorita Alba eran como novios. Entonces no estaba permitido que alguien de una gran clase social como era la duquesa Alba saliera con el pintor Francisco Goya. Y hay esta foto que...